Y para continuar entonces con esta gran jornada de ponencias de Human Ecology, invitamos a Jessica Soto Vera, de la Certificación en Formación de Coaching de la Felicidad, quien nos trae su ponencia, Metáforas Gráficas para la Vida Diaria. Adelante Jessica. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Y sobre todo a Human Ecology por esta formación tan transformadora. Como dijo Norma, de verdad, esta certificación no solo te da conocimientos y herramientas, sino que hace de que conozcas músculos faciales que no sabías que tenías ahí de todo lo que te acabas riendo. Bueno, les comento que yo soy Jessica Soto. Déjenme compartir acá la pantalla. Ya está compartida. A ver, un segundo. Soy experta en imagen corporativa. Mi primera carrera es diseño gráfico. La segunda carrera es diseño de interiores. Y ya la tercera es coach internacional y máster en programación neurolingüística. En esta formación de coaching de la felicidad es algo que pude percibir de cómo unir todo el background gráfico que tengo porque en las sesiones que uno llega a tener con personas y cada persona tiene una forma de comunicación diferente, las metáforas son lo que más me ha servido para poder explicar a otras personas, incluso cómo funciona el cerebro o actitudes del día a día que normalmente no son visibles. Porque como ya entendemos lo que nos hemos formado, es que no existe nada obvio. Esto, por ejemplo, es una de mis favoritas. El cerebro es como Google. No reconoce el no. Cada vez que estás pensando, por ejemplo, no quiero ver ranas verdes y te salen ranas verdes. No tengo miedo de que algo me pase y justo eso te pasa. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en lo que no queremos, en los miedos o estamos más pensando en lo que queremos evitar que al final se acaba manifestando porque nuestra mente y nuestras emociones van en esa dirección. Por eso es que es tan peligroso el estar teniendo pensamientos negativos de manera frecuente. Es como que nos estamos imponiendo profecías autocumplidas generadas por nuestros mismos miedos. Entonces, siempre hago esa prueba. Mira, pon en Google lo que sea que no quieres ver y vas a ver que no hay diferencia. El cerebro es exactamente igual. Solo que no sabemos muchas veces cómo funciona. Otro. ¿Quién no ha visto la Matrix? Y siempre digo, al final como en la Matrix, ¿te acuerdas de esa parte donde están, al fin Neo ve el código de todo? Exactamente es lo que nos pasa en todo lo que nos sucede. No existen casualidades, no existen las coincidencias. Todo lo que sucede es información. Y también que cada programa tiene su función. Y si tú has creado ese programa que te genera en este momento incomodidad, molestia, fastidio, depresión, tristeza, cualquier emoción negativa, la buena noticia es que si tú lo creaste, tú lo puedes cambiar. Solamente hay que llegar al programa raíz, que es la creencia limitante que estás teniendo, y gracias a la formación que hemos llevado, transformarla en una creencia potenciadora o en un estado ideal. Otra de mis favoritas es también cuando Neo detuvo las balas, es cuando entró en conciencia total de que eso no era real y él lo podría controlar. Y las opiniones de otros, que unos intereses que te atacan, en realidad no son reales si tú no les das poder. Porque siempre va a haber la opinión de otro. En cualquier escenario, familia, amigos, trabajo, está lo que tú piensas de ti, que lo ideal es que sea lo más importante en tu vida, y el resto siempre va a tener una opinión diferente porque todo el mundo tiene derecho a ser diferente. O sea, este tema de reconocer de que no podemos controlar lo que otra persona piense, le resta poder. Y me enfoco en qué es lo que yo pienso de mí, qué es lo que yo siento conmigo, estoy siendo coherente conmigo, estoy en paz, soy feliz. Y ahí cuando tomamos conciencia de la importancia de la paz y de la felicidad, es que vemos que hay cosas que no son negociables. Cualquier opinión de un tercero, si le das el poder de que arruine tu felicidad, paz y tranquilidad el día de hoy, pues estás cayendo en la matrix. Y si te vuelves como Neo, tú lo puedes transformar. Esta metáfora también es muy práctica para poder explicar el tema de las creencias. Cuando el elefante bebé se le ata a una estaca, y claro, en ese momento es bebé, no puede salir de la estaca. Entonces va creciendo y se convierte en un mamífero muy poderoso que puede matar a un humano si lo pisa o sentarse encima. Pero ya tiene esa creencia tan arraigada de que no se puede liberar, que cuando realmente sí puede, ni lo intenta. Porque para él está implantado el que no puede. Y cuántas veces en nuestra infancia hemos tenido estos anclajes, o estos pensamientos, o estas creencias que pensamos que no podemos. Cuando el adulto que somos hoy, claro que se puede liberar, pero muchas veces ni lo intentamos. O pensamos que como resolvemos los problemas, es la única forma de resolverlos. Entonces nos estamos sesgando, pero normalmente no somos conscientes de eso. Y justo nuestro trabajo es hacer que lo inconsciente pasa a ser consciente para poderlo transformar. También el hecho de siempre recargar, o me encanta esta metáfora, del tema de la naturaleza siempre está en transformación. Como las orugas que se transforman en mariposas. ¿Y qué es lo que pasa? Y sobre todo en el tema de madres, ya que hemos visto muchas ponencias con la maternidad. Cuando una madre o un ser humano quiere facilitarle a otro la existencia y resolverle todo, es como cuando uno quiere ayudar a la oruga en el proceso de transformación de mariposa, de oruga a mariposa, y le corto el capullito para que salga más rápido y no sufra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La oruga, en este moverle alas y forcejeo que hace para salir de la cristalidad, genera la fuerza necesaria para poder volar lejos. Si las personas por sobreproteger a otras, porque también hay muchos escenarios que han salido en sesiones con hermanos, todo lo que es sobreprotección es castración. Y el hecho de no permitirle a otro ser humano que desarrolle su potencial, que resuelva sus problemas, que haga lo que le corresponde aprender de sí mismo para salir adelante, es cortarle el capullo a la oruga que cuando sea mariposa no va a tener fuerza en las alas o no va a poder volar. Y ahí vemos muchos casos de personas que tienen 50, 40 y tantos años y que siguen bajo la ala de los padres. Esto es algo que me sirve mucho para explicarlo de manera indirecta, sobre todo cuando hay temas de sobreprotección por parte de los padres con los hijos. También hay que explicar que los pensamientos son como semillas. Los pensamientos recurrentes, positivos o negativos, van a producir emociones. Y solamente cuando son, digamos, sembrados con conciencia, que es decir, que yo empiezo a hacer afirmaciones positivas, o trabajo en, por ejemplo, la lista de emociones y cosas que yo noto positivas de mí, o sea, ese tipo de... como que referencias frecuentes que me van a direccionar a algo positivo, esos pensamientos los estoy sembrando con conciencia para mi beneficio. Pero de manera inconsciente podemos tener pensamientos recurrentes que también los vamos sembrando y que van a generar otros frutos, que son acciones que van a llevarnos al lado negativo o al lado no funcional, o tener acciones no útiles que al final nos van a generar autoboles, como les suelo llamar, autosabotajes. Pero si, por ejemplo, ante un momento de crisis nosotros empezamos a meditar y neutralizar esos pensamientos, o sea, o dejarlos pasar, no se llegan a arraigar y no producirán nada. Pero esta nada en un momento crítico es todo. ¿Por qué? Porque permite que no te involucres en la situación y puedas resolverla desde un ángulo más lejano, más distante y poder evaluar qué es lo que te conviene y o no actuar o ver la situación desde un ángulo que como no estás vinculado emocionalmente te permite decidir mejor. Uno siempre decide mejor con la cabeza fría y con las emociones calmas, no alterados. Y también el hecho de respetar las perspectivas diferentes, que es como una piscina con un piso inclinado. A veces personas, sobre todo cuando hay situaciones familiares, quieren que todo el resto piense o vea lo que uno ve. Y a veces esta metáfora me sirve de manera muy práctica en explicar que, digamos que todos están en una piscina y la base es inclinada. Todos tienen razón desde su punto de vista. Porque para unos va a ser muy honda, para otros está perfecta y para otros es muy bajita. Porque a veces en los diálogos, sobre todo cuando hay frecuentes puntos de vista, por ejemplo familiares o en el trabajo, las personas están en un mismo espacio, pero perciben todo diferente y a veces el que no se pongan de acuerdo es porque cada uno está queriendo que vean desde su perspectiva. Esta metáfora me ayuda de manera espectacular para que entiendan otros escenarios y poder generar espacios de diálogo. Perdón, Jessica, queda un minuto. Sí, justo ya estoy terminando. Y la última metáfora es que la vida es como una cámara fotográfica. Enfócate en lo importante porque en lo que uno se enfoca, se fortalece, sacar lo negativo del aprendizaje revelado y sobre todo que siempre puedes volver a empezar y si no te gusta la fotografía que tienes el día de hoy con tu vida, pues cambia la película y toma otra. Muchas gracias.